El milagroso árbol del Kiri puede alcanzar los 27 metros de altura y tiene hojas de 40 centímetros de ancho. Es una especie muy vistosa. Su milagro preside en que puede captar más dióxido de carbono que cualquier otra especie. Este es el gas del cual principalmente nos preocupamos en el tema del cambio climático por su origen antropogénico. Por eso debemos correr todos a plantar árboles de Kiri para salvarnos. En su medio natural los organismos o las poblaciones de una especie pasan a través de un proceso evolutivo largo junto con los distintos organismos con los que cohabitan. La interacción entre estos organismos con las características físicas de su entorno, temperatura, humedad, precipitación, estaciones, la luz, dan lugar a relaciones biológicas como depredador presa, huésped hospedero, parásitos, enfermedades específicas o periodos de disponibilidad de alimentos que mantienen a las poblaciones bajo una especie de control en un ecosistema estable. Los organismos en un ecosistema desarrollan diferentes tácticas para sobrevivir, los cambios cíclicos y las comunidades se mantienen en una especie de equilibrio dinámico entre todas. Esto incluye sus estrategias reproductivas, el tipo de cuidado parental, el número de crías, los comportamientos específicos y sus dietas. A las especies adaptadas en un ecosistema determinado sin ayuda o intervención del ser humano, las llamamos especies nativas. Cuando un organismo es llevado fuera de su área natural, cosa que no podría ocurrir sin la intervención o cuidado humano, se reconoce entonces como una especie exótica, ya que es un organismo nuevo en el ambiente. Por cierto que hablando de especies exóticas, alguna vez estaba yo en una conversación con una amiga de Países Bajos y de otra de Malasia. El tema central era comida porque estábamos a puto de hacer de cenar y de repente mi amiga de Países Bajos se refiere al mango como una fruta exótica y yo reaccioné así casi regañándola, el mango no es exótico y ella, creo que sí, y yo de obvio no, así toda indignada, ¿no? Hasta que la de Malasia nos recordó que yo alcanzo a vivir dentro de la zona de los trópicos y por eso el mango no es exótico para mí, pero Países Bajos está al norte de esta región, así que claro, lo que puede parecer exótico para alguien en el mundo, puede no serlo para ti y viceversa. Ahora, cuando una especie exótica sobrevive, se establece y reproduce de manera descontrolada, causando daños a la biodiversidad, economía, agricultura o salud pública en el ambiente en el que se le introdujo, le llamamos a esta especie invasora o invasora exótica. Un ejemplo de una especie invasora que se ingresó buscando controlar ratas fue la mangosta habanes. Este voraz y oportunista depredador es nativo de zonas de Irán, India, Myanmar y la península malaya. Fue introducida en Mauricio y Fiji, así como en las Indias occidentales y Hawái a finales del siglo XIX. Desafortunadamente, este intento de control biológico tuvo impactos desastrosos. Las poblaciones de la fauna nativa de la isla, que habían evolucionado sin rápidos mamíferos depredadores, no estaban preparadas para la mangosta. Esta causó la extinción local de varias aves endémicas, reptiles, anfibios y amenazó a otras incluyendo al poco común conejo de amami. La mangosta además es transmisor de la rabia. Ejemplos análogos tenemos con seres vivos de todos los tipos que han sido integrados intencionalmente por lo humano en distintos ecosistemas. Si te interesa el tema, te recomiendo que visites la página que muestro aquí, donde encontrarás el compendio de las 100 especies exóticas invasoras más daninas del mundo. Se incluye también distintas plantas que han sido ubicadas plantas, inclusive por razones ornamentales como el caso de la miconia. Este árbol sudamericano fue introducido en un jardín botánico en la isla de Tahití en 1937. Sus hojas enormes y de color púrpura la hacen altamente atractiva para los amantes de la jardinería. Se expandió en el medio natural por medio de aves surgívoras, o sea, se comían la fruta, volaban y hacían sus grazas por aquí y por allá y así se llevaron las semillas. Hoy más de la mitad de la isla está severamente invadida por la planta. Esta planta tiene un sistema radicular superficial, o sea que sus raíces son muy superficiales en la tierra y esto contribuye a que la tierra se desprenda. Además, se ha vuelto el árbol dominante. Los científicos estiman que varias especies endémicas de la isla ahora están amenazadas de extinción como resultado de la pérdida de hábitat consecuencia de que llegó la miconia. También se le introdujo en otra isla del Pacífico como Hawái, donde llegó como planta ornamental en la década de los 60. Volviendo entonces al tema del Kiri, les decía al inicio de este video que este árbol tiene potencial para absorber mucho CO2. Otra ventaja histórica que ha tenido este árbol de origen chino es que sus semillas, livianas y suaves, se utilizaban para empacar material de porcelana en el siglo XIX, antes de que se inventara el polistireno. Pero esta especie se puede convertir en una especie invasora en regiones con clima favorable para su crecimiento, como ya ocurrió en Japón y en el oriente de los Estados Unidos. Tiene alto potencial reproductivo, es altamente adaptable a diferentes ambientes, tiene una vida muy larga, es de reproducción asexual y tolera o se beneficia de cultivos, mutilación e inclusive del fuego. Presenta un crecimiento rápido, cambia ecosistemas, aumenta la vulnerabilidad a las invasiones en forma de monocultivo, reduciendo la biodiversidad nativa, amenazando así o causando la pérdida de otras especies nativas. Específicamente en el tema del cambio climático, a pesar de que capta mucho CO2, también es importante que lo pueda almacenar por mucho tiempo como biomasa y materia orgánica en el suelo. Pero el Kiri, así como crece rápido, libera rápido este gas por medio de la respiración cuando está vivo el árbol y con una rápida descomposición cuando muere. En contraste, hay árboles como el quebracho, que tarda más en crecer, pero su pérdida por respiración de CO2 es mucho menor y se descompone más lentamente cuando muere. Por esto, es relevante no solo dejarse llevar por las notas sensacionalistas que de repente vemos por internet, sino investigar en sitios oficiales o de universidades para conocer las especies nativas que se recomiendan en la región en la que vivimos. En cualquier caso, es un hecho que necesitamos plantar más árboles todos. Pero si no tienes el espacio para sembrar y cuidar un árbol y estás desesperado por aportar algo en beneficio del planeta, te invito a participar en el programa Team Trees. Este proyecto inició como un reto de plantar 20 millones de árboles entre un par de youtubers. Hoy, más de nosotros nos hemos sumado a la tarea. Pero no se va a realizar de manera arbitraria, sino a través de una fundación llamada The Arbor Day Foundation, que tiene un rating tan bueno como la Cruz Roja Americana y 47 años de experiencia. Para participar puedes donar en el sitio TeamTrees.org, donde la donación de un dólar equivale a un árbol. ¿Quién plantará los árboles con el dinero donado? The Arbor Day Foundation trabaja en colaboración del Servicio Forestal de los Estados Unidos, los parques nacionales de este mismo país y la Asociación Nacional de Reforestación de los Estados. ¿Cuándo se plantarán los árboles? Se comenzará este próximo enero 2020, para concluir antes de diciembre del 2022. ¿Qué especies se van a plantar? El lema de The Arbor Day Foundation es plantar los árboles correctos en el lugar correcto por las razones correctas, por lo que se busca plantar especies nativas siempre que las condiciones lo permitan. ¿Por qué plantar árboles en lugar de preservar los existentes? De acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la restauración del bosque es lo que tiene el mayor potencial de mitigación del cambio climático con respecto a otras soluciones naturales. De hecho, es el área en la que The Arbor Day Foundation es experta. Pero la realidad es que a estas alturas de la vida se necesitan ambas tareas porque hay enormes superficies de tierra que han sido deforestadas. Por cierto, que las donaciones son deducibles de impuestos si eres un contribuyente que reside en los Estados Unidos. Planta árboles y cuídalos donde vivas. Y si no tienes la oportunidad, dona. El tiempo para actuar se nos está acabando. Apoya también compartiendo este video con personas que creas que pueden apoyar esta idea. Si te gusta mi contenido recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Estoy intentando publicar de manera regular cada semana, preferentemente los domingos antes del mediodía, por lo que te invito a acompañarme aunque no te llegue el aviso. Hasta pronto.